Hola a todos, me presento a Xiomara y le quiero leer la nota que le escribí al señor presidente magia. Presidente magia, me llamo Xiomara. Le pido que, por favor, no naciste la presión ni a mi ni a mi ni un odio niño con liza cantidad. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.